Falta muy poco para que se estrene Monsters at War, la secuela de la película Monsters Inc. Bueno, es una serie animada que llegará a Disney Plus el 2 de julio. En la serie secuela de Monsters Inc. vamos a ver lo que sucede un día después de que Mike y Sully tomaron el control de la empresa. Además, también tendremos un nuevo protagonista, Tyler Tuxmon, el cual es un recién graduado de la Universidad de Monsters. Y se sorprende que al llegar al empleo que tanto soñó trabajar asustando, ahora se dedica a hacer reír. Tyler quería conocer a sus grandes ídolos, así como vimos una vez en la película de Monsters University que Sully y Mike querían ingresar a la empresa, reconocida de los sustos. Terminaron quedando y también se terminó destruyendo la empresa, pero la empresa se llegó a cambiar por una de risas. Y aquí es lo que nos da de misterio que ocurrirá en esta serie. Vamos a ver nuevos monstruos, salieron imágenes de nuevos monstruos, un trailer también. Se está acercando la fecha de estreno, pero no sabemos nada más allá, un antagonista que aparezca en esta serie. Lo que me intriga es que aparecerá Boo, recordemos la niña que Sullivan ama. Tuvimos un final muy emotivo en la primera película, fue muy bueno, pero no mostraron más allá. Entonces posiblemente aparezca Boo en esta serie. ¿Quién sabe? Más adulta, adolescente o pueda que sea de nuevo niña. Pero eso es lo que más me intriga y lo más que me motiva a esperar esta serie para poder verla. Suscríbete al canal para tener más información. Esto es Animación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.